¿Habéis venido a la playa de la arena? ¿De dónde sois? ¿De qué pueblo sois? Desde Sestado. ¿Desde Sestado habéis venido hoy a tomar un poquito el sol? Sí, hemos venido todos los días, que ha hecho bueno. ¿Y qué ha pasado hoy? Pues nada, que nos ha anunciado la Archaina que teníamos que salir, a ver que podíamos pasear y nadar, pero no tomar el sol. ¿No os habíais enterado? Porque lo hemos estado diciendo, ayer se publicó en la página web, por ejemplo, Tele7, los medios hemos estado informando, ¿no os habíais enterado? Pues yo la verdad que no, pero luego según hemos venido, pues el padre que se había oído de que estaba una prohibición y esta ha sido lo que nos hemos encontrado. De todas las maneras, hemos aprovechado un poquito porque la gente estaba atendida y nosotros hemos hecho lo que hace Vicente. Y entonces, luego después, pues sí, ha venido por aquí la policía avisando de que si no se salía, ¿qué? Denunciarían. Sí, yo creo que en las campas tampoco. Y con la misma nos hemos venido aquí a comer el bocatillo. Bueno, siempre podéis luego volver a la playa, pero daros un paseo. Sí, 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 un paseo, sí. Y nadar también, puedes nadar y todo. Eso es como yo, que os encanta la playa, estáis deseando que haga bueno para venir desde ese estado, ¿no? Es que lo necesitamos. ¿Verdad que sí, sobre todo después del confinamiento? Es que sí, que lo necesitaba ya, es que era algo que lo necesitaba. Bueno, pues una pena, a ver, porque esto ya sabéis que es hasta el día 15, que se vuelven a organizar otra vez las playas ya con socorristas de Ondarchañac y luego ya se verá. Bueno, más vale que cuanto antes mejor, porque si vienen estos días buenos, habrá que aprovecharlos, digo, ¿eh? Es que luego ya veréis, llegará agosto, podremos estar en la playa y hará malo. Efectivamente, que aquí en Vizcaya lo que hay que aprovechar es el día que sale bueno, porque no lo tenemos garantizado el tiempo. Pero bueno, hay que respetar y hay que hacer lo que nos manden.